Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. Vamos a preparar un shampoo bomba de café que es increíble. Para esto necesitamos 15 cucharadas de café soluble, un poco de canela en polvo y vamos a ponerlo todo en un recipiente y vamos a comenzar como a machacar, a deshacer el café, que se haga súper polvito pero sin mojarlo. También vamos a usar un bote de shampoo, la botella, que sea tu preferencia, la marca. No hay como una regla en esto, tiene que ser un shampoo que caiga bien para tu cabello. Yo estoy utilizando uno de Jamaica y ya que estaba bien molidito el café, le añadí un poco de shampoo para hacer la mezcla para que sea fácil de revolverlo antes de poner el café en la botella. Si ves que se hace un poquito ligera la mezcla, no te preocupes, así es este shampoo. Ya que lo revolvimos muy bien, vamos a regresarlo a la botella y como estamos añadiendo un poco más, obviamente nos va a sobrar. Ese lo puedes dejar aparte, ponerlo en otro recipiente. Te comento que este shampoo es uno de mis favoritos, me encanta, lo he utilizado más o menos por un año y lo que yo hago es usarlo un mes, pauso, otro mes, después un mes lo vuelvo a usar. Es como un mes sí y un mes no. Vas a ver resultados como a los 15 días más o menos en tu cabello. Tu cabello va a crecer muy bien, muy largo y muy rápido y no te preocupes del olor ya que no lo deja. Y pues nada, ¿qué más te puedo decir? Suscríbete a Malibu que estamos en colaboración y no te olvides de pasarte por mi canal. Bye!